Caminandito por mi bloque porque hoy es un día especial. Me molesta el sol. Estoy sin dentes. Bueno, hoy es un día especial para mí. Bueno, por aquí voy. Hello. Estoy por mí. Estoy por mí. Oh, yes. Chao. Después les cuento para dónde voy. Por ahí, por ahí, por ahí. Chao, chao. Es que estoy sin dentes y me molesta el sol. Me molesta el sol. Bueno, aquí estoy. Para desayunar algo. Aquí voy. Toma bichuelas con dulce, maíz, tres leches para mi tesoro que viene hoy. Así es que madre es madre. Y me lleva el carro también. Así es que por ahí está. Y este es el... Delicioso. Super delish. Super delish. Maldecón. Rico. Esto es una delicia. previously. anya. Qué me lo siente. Increíble. Sí. 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 Gracias.